Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Hyundai Grandeur Heritage Series Concept y como dice aquí el título Nostalgia al cuadrado bueno, luego de ofrecer este mismo año el Pony Concept, Hyundai vuelve a mirar a su pasado para modernizar su berlina de los años 1980 manteniendo su clásico diseño intacto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la marca automotriz coreana Hyundai demostró en los tiempos recientes estar muy pero bastante nostálgica y es que además, y es que aparte de rescatar la línea maestra de su clásico Hyundai Pony Concept bajo, con el nuevo modelo Ioniq 5, en este 2021 creó un Pony Concept con un aspecto totalmente retro dentro de su llamada, dentro de su llamada línea Heritage Series con una colección que esta vez no busca adelantar modelos de producción sino simplemente rescatar coches clásicos de la marca automotriz surcoreana para modernizarlos y electrificarlos bueno, el último en sumarse a la familia es este Hyundai Grandeur el primer buque insignia de la marca coreana que debutó en el año 1986 y que por ese entonces estaba enfundado en un cuadrado diseño de un gran sedán propio de los 1980 un diseño que luce intacto pero ligeramente refrescado en este modelo que llega justo a tiempo para celebrar el 35 aniversario de este vehículo bueno, y como ya ocurrió con el modelo Pony Concept se encuentra ante un modelo que mantiene buena parte de su diseño original aunque con ciertos retoques en zonas como por ejemplo la parrilla, las ruedas los embellecedores, los retrovisores y por supuesto los faros que ahora poseen tecnología LED mucho más moderna con pequeñas unidades que dejan un efecto pixeleado sin embargo, donde realmente cambia este renovado modelo Grandeur es en la sección interior que muestra una curiosa combinación de esencia completamente retro que además posee tapicería de cuero y tela clásica y grandes ventanas con soluciones mucho más tecnológicas especialmente en el puesto de conducción que presenta que posee una gran pantalla panorámica en el salpicadero y en el tablero de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento y otra en la consola central está acompañada además por una palanca transmisión automática de estilo clásico y una iluminación interior de techo color bronce que deja una sensación bastante clásica a nivel mecánico Hyundai vuelve a transformar completamente a este clásico con un tren motriz totalmente eléctrico cuyos detalles como en el caso del modelo Pony Concept son aún desconocidos a este Grandeur Concept es el último integrante de una línea llamada Heritage Series que ya se muestra juntos en el museo oficial de la marca surcoreana y que sospechamos no quedará solamente con dos modelos hay que estar atentos a nuevos modelos clásicos renovados y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!